La encontré Esa voz que me endulzó Esos días cuando era un niño Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Sigues tan linda de veredad Y se me escapó un suspiro Me abrazó y una lágrima rodó Su mejilla humedeció La sequé con un besito La vida separó nuestros corazones Y hoy nos devolvió Viejas ilusiones sucedió Nuestro sueño se cumplió El destino nos unió Que nada vale carnos Viviré, moriré con su calor La tristeza se acabó La alegría va a cobijarnos Al fin nos encontramos Para vivir lo que ayer Soñamos La encontré Se iluminó mi cielo gris Hoy me hará y la haré feliz Como ayer lo prometimos Tiempo pasó Tiempo pasó Ni la olvidé Ni la olvidé Ni me olvido Al contrario Más creció En nosotros el cariño La vida se separó La vida separó Y hoy nos devolvió Viejas iluminó Viejas iluminó Viejas ilusiones Viviré a vivir lo que ayer Soñamos Viejas iluminó Viejas iluminó Viejas iluminó Viejas iluminó Viejas iluminó Viejas iluminó